Hola, mis amores. Yo soy Judy. Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por todo el amor, el apoyo, el aprecio que me dan, que me brindan cada día. Gracias de verdad. Aquí les traigo ahora el horóscopo tarot al signo de Capricornio, a los capricornianos. Vamos a ver qué energía tienen ustedes desde el 2 de diciembre hasta el 9 de diciembre, ¿verdad? La semana completita. Vamos a ver cuáles son las energías. Vamos a sacar cuatro cartas. Vamos a sacar cuatro cartitas, a ver qué dicen los ángeles, ¿verdad? Para ustedes, Capricornio. Vamos a ver. Estos son ustedes, ¿verdad? Estos son los bloqueos. Esto es la situación del pasado aún afectando el presente. Y este es el resultado final. Ok, vamos a ver, mis amores bellos. Vamos a ver. Aquí vamos a sacar una carta de los ángeles del romance. Vamos a ver qué dicen los ángeles del romance para ustedes, Capricornio, ¿verdad? Capricornianos. Vamos a ver qué tienen ellos que decir aquí, ¿verdad? Sobre esta situación. No hemos descubierto las cartas. Vamos a ver qué situación está aquí presente en la carta y qué solución y qué consejo dan los ángeles. Vamos a ver, vamos a sacar esta y la vamos a poner aquí, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la economía. La economía, el trabajo, bueno, cualquier cosa que tiene que ver con dinero, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las energías para esta semana en lo económico, en el trabajo y en el dinero. Vamos a ver. Yo voy a cortar las cartas y vamos a ver. Tres cartitas. Uno, dos y tres. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Vamos a ver cuál es la situación actual. ¿Qué te representa a ti? El cuatro de copas. El cuatro de copas es una carta que denota cuando hay rechazos. Nos sentimos rechazados, nos sentimos decepcionados, ¿verdad? Aquí hay melancolía e insatisfacciones, ¿verdad que sí? Vemos las cuatro copas, dos de ellas están en el piso. Lo que quiere decir con eso es que no hay satisfacción completa. Aquí hay insatisfacción, ¿verdad que sí? Aquí hay oposiciones, terceras personas o situaciones, ¿ok? Quieren ustedes, los que están aquí Capricornio, entrar en una sólida relación, pero te has detenido a pensar de tu sentimiento porque algo no estás seguro. Tú no estás seguro de algo, de un paso grande que debes de dar, pero te estás aguantando, te estás frenando, ¿verdad? Bueno, aquí le puedo decir que esto es la energía que le envuelve ahora, que le cubre ahora a ustedes, a los Capricornios. Vamos a ver los bloqueos. El nueve de espada. El nueve de espada lo que quiere decir es que nos sentimos desesperados, ¿verdad? Tenemos tal vez un poco de remordimiento por todas las cosas. Aquí podemos estar pasando una depresión, una pena, una angustia. Es una carta negativa, ¿ok? Aquí podemos tener insomnio, miedo a soledad y, bueno, y depresión. Miedo de que todo lo malo va a venir. ¿Verdad que sí? Algo ha pasado aquí que ustedes se sienten así y eso le bloquea a ustedes. Acuérdense que esto bloquea todo tipo de situación para un avance, ¿verdad? Los miedos, los temores. Todas esas cosas hacen que las cosas frenen. Por eso es que se le dice no se bloqueen, ¿verdad? Porque los chakras se cierran, ¿verdad que sí? Vamos a ver lo que pasó y por lo que está todavía en las energías. El dos de oro, ¿verdad? Pero salió invertido. Aquí salen pérdidas, inestabilidades y confusiones. Aquí hubo mucha confusión en el pasado en esta relación, ¿verdad? Muchas inseguridades también. Aquí la carta lo que está diciendo es que te tome tu tiempo porque todavía está afectando el presente. Estas situaciones aquí no son muy favorables, aunque la carta, el ocho de copas salga invertido aquí como futuro inmediato, ¿verdad que sí? Como futuro para esta relación, que lo que quiere decir es que este es el ocho de copas invertido. Nosotros no estamos negando abandonar la situación actual que tenemos, ¿verdad que sí? Aunque sea dificultosa, no estamos negando abandonarla. Tenemos miedo de enfrentarnos ante cambios que son tal vez necesarios, pero sentimos miedo. Tenemos miedo, tenemos también falta de confianza, ¿verdad? Y tenemos miedo de alcanzar ese sueño por los caminos duros que se nos pueden presentar en el camino, ¿verdad que sí? Esta no es una lectura para ustedes, mis capricornios, muy, muy, muy positiva. No es mala. Simplemente tienen que poner asunto lo que se le está diciendo, ¿verdad que sí? Aquí hay energía que está un poco negativa y ustedes tienen que ponerse positivo porque esto me lo bloquea, ¿verdad que sí? Se están bloqueando, ¿verdad? Las cartas no es que estén feas, lo que pasa es que hay algunas que están invertidas, ¿verdad? Entonces lo que yo le quiero decir aquí a ustedes es que con el ocho de copas invertido, es que ustedes tienen que tomar decisiones. No se pueden estancar, ¿ok? Ah, porque tenemos miedo, porque no sé lo que me va a pasar, porque no sé cómo me va a ir. Ay, no tengo confianza, no me atrevo a alcanzar ese sueño. Me siento con las manos atadas, no quiero, tengo miedo. No, yo no quiero eso. Yo quiero escuchar cosas diferentes. ¿Verdad que sí, mis capricornianos? Me voy a lanzar a lo que quiero, lo que me hace feliz. Me voy a lanzar buscando un rumbo nuevo, un rumbo diferente. ¿Verdad? Vamos a ver qué dicen los ángeles del romance. Aquí sale el retreat. Aquí es un tiempo para que te desconecte del mundo y piense las cosas, para que reflexione, lo mismo que te estoy diciendo, para que te reflexione sobre la situación, no tomar decisiones rápidas, pensar las cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Acuérdense que ya después que se toma una decisión y se da un paso grande, es difícil volver atrás, porque las situaciones mismas se bloquean. ¿Verdad? Yo le pido a ustedes que en esta semana tengan mucho cuidado con cualquier firma. Si van a firmar para un préstamo, si van a firmar un divorcio, si van a firmar un cierre de casa. Todo lo que tenga que ver con dinero o no, no importa que sea una lectura de amor. Tengo que darle las informaciones que yo también vea. ¿Verdad que sí? Tienen que tener cuidado. Y aquí dice que se den una nueva oportunidad, que se la alejen para poder escoger el mejor camino de esa oportunidad que se le ha presentado. ¿Verdad que sí? Desconéctense del mundo para encontrar la situación correcta. Eso es lo que le quiere decir esta carta. Dicen su tiempo, piensen, no tomen decisiones rápidas. Vamos a ver ahora en lo económico. ¿Qué sale para ustedes en lo económico? Vamos a ver. Vamos a ver que sale aquí para ustedes en lo económico. ¿Verdad? Aquí están las tres cartas. Aquí sale la torre. Aparece que aquí hubieron situaciones bien difíciles en el pasado, en lo económico. ¿Verdad que sí? Aquí viene un cambio, un cambio muy positivo con el mago. Aquí vienen cambios muy, muy, muy positivos. Qué bueno. Me alegro muchísimo por ustedes. Aquí pasamos de lo malo a lo buenísimo. Ni siquiera a lo bueno. A lo extraordinario. Ok. Aquí el futuro, el futuro de esto es la templanza. Lo que quiere decir es que vamos a tener armonía con dinero. No vamos a ser ricos, pero vamos a tener simplemente lo necesario para poder seguir adelante y sentirnos cómodos. ¿Verdad? Y poderle dar la comodidad a personas cercanas a nosotros. Ayudar. ¿Verdad? Cooperar. Así que te salieron muy bonitas, Capricornio, las cartas de la economía. ¿Verdad? Tienen que echarle ganas. Aquí salen cartas muy, muy positivas. A pesar de esta carta, porque esto está quedando atrás. ¿Verdad? Lo malo está quedando atrás. Aquí está el mago y está la templanza. Que es, el mago es, como ustedes saben, inicias. ¿Verdad? Comunicaciones importantes. Seguir las metas. Y la templanza en esta posición es paciencia, armonía, fe, equilibrio, paz, autoestima, autoconfianza. Así que prosperidad, calma, fe, le digo que todo se va a mejorar. La verdad que sí. Pueden escribirlo porque todo lo económico va a quedar lo malo atrás y van a haber avances muy bonitos, muy precisos. Así es que nada, yo me lo quiero mucho. Me despido de ustedes. Los amo. Ustedes lo saben. Y nada, para la próxima. Así que muchas bendiciones para ustedes, Capricornio.